¡Suscríbete al canal! Muy difícil, no es, hay que ser sinceros, es muy facilito, hay que hacer 25 disparos en la cabeza y alguno me dirá, joder Tyson, pero hacer 25 disparos en la cabeza no es tan sencillo, aquí hay que hacerlos en una sola partida, en dos, en un día, en dos, pues no, desde aquí, desde hoy mismo, desde ya realmente cuenta, desde ayer hasta el día 14 de agosto, es decir, que tienes que hacer 25 disparos en la cabeza en una multitud de días, así que jugando tranquilamente te lo vas a sacar sobradamente. Alguno dirá, yo me lo saco en una ronda, flipao, no te lo crees ni tú, pero seguramente que en una tarde te lo puedas llegar a sacar, así que nada, una misión muy facilita para conseguir esa chapita que tenéis ahí detrás. En nuestra siguiente noticia, se recuerdo la fecha del evento más importante de este mes de agosto, del que faltan ya 10 días, la Gamescom en Alemania, bueno, 10 días para que yo me vaya de viaje, vosotros tenéis que esperar hasta el día 21, día 21 de agosto, fecha obligatoria en la que tenéis que estar todos presentes en dos sitios, canales oficiales de EA, canales oficiales de Battlefield y de Star Wars, que viene a ser lo mismo con el de EA, os vale, en el cual se va a hacer la presentación mundial del resto de contenidos de juegos de Electronic Arts, entre ellos vamos a ver el DLC ruso al completo de Battlefield 1, con dos mapas inéditos todavía no enseñados, con dos armas nuevas que no se han enseñado, falta por saber si habrá nueva clase de élite o nuevo poloso, en cuyo caso aparecerán en dichos mapas, todavía no se sabe, lo veremos allí, estaré yo allí en exclusiva para poder contarlo, no haré directo, seguramente haga directo de lo que me permita, porque no me van a permitir retransmitir en directo desde allí, a lo mejor alguna partida en el momento de la presentación, cosa que todavía no está muy clara, seguramente me dejen de Star Wars, pero como pasó en el EA Play, que ya hemos podido ver y demás, pero el evento comienza el 21 de agosto a las 6 y media de la tarde, hora local española, 18.30 TET, hora europea, hora central europea, se empezará la retransmisión oficial de Electronic Arts y a las 17 horas, es decir, a las 7 de la tarde, bueno, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hora local española, comenzará primero Battlefield, yo creo que Star Wars será el último, aunque está por ver, así que a Dios espero en la Gamescom. Y en nuestra siguiente noticia tenemos el CTE de consolas, ya sabéis que estaba lleno hace nada, pero ya ahora mismo han abierto nuevas plazas, la puerta sí ha abierto, así que todo aquel que vaya a correr ahora mismo y le dé al botoncito, podrá encontrar su plaza y su hueco en el CTE y podrá probar los mapas del DLC ruso y también las armas. Alguno me pregunta, pero Tyson, ¿cuándo meten las armas en el DLC ruso en el CTE de consolas? Las meten según van haciendo pruebas, ellos los meten y ellos lo quitan, yo no tengo la respuesta, simplemente yo entro igual que vosotros y si me lo encuentro, pues estupendo y maravilloso. Ciertamente sí tengo algunas respuestas, pero ya sabéis que no puedo decir nada, de todas maneras ir a probar, los recuerdo que aún así, aunque podéis acceder todos aquellos que jugáis en consolas, tenéis una pequeña dificultad añadida, y es que solo está preparado con servidores para aquellos que viven en Norteamérica y en Europa, es decir, que si por ejemplo vives en Argentina, en Sudamérica o en África, en Australia o en cualquier otro sitio, te da por meterte al CTE, pues lamentablemente te va a ir como el puñeterísimo culo porque no hay servers para hacer pruebas en esas regiones. En fin, esto es todo, espero que os haya gustado y ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!